secuestran un avión libio con 118 personas a bordo y lo desvían a malta según los medios locales el secuestrador amenaza con hacer explotar el avión la noticia ha sido confirmada por el primer ministro de la isla quien ha informado en su cuenta de twitter que está al tanto del potencial secuestrado de un volo interno libio que ha sido desviado a malta y que las fuerzas de seguridad y los equipos de emergencia están preparados por si tienen que intervenir según la información proporcionada por times of malta el aparato ha salido de la ciudad de seba a las 10 y 10 horas de la mañana en dirección a trípoli la capital de libia la aeronave un airbus a 320 pertenece a la compañía estatal afriquilla airways compSubSubSubSubSubSubSubSubSubSubSubSubZ jal streaming collective регIng�� no